Y comienza el nuevo himno de Chivas, interpretado por Rayleigh Barba, el nuevo himno, Mexicanos Puros. Vine a cantar con mi rebaño, por amor, por amor, por amor, el triunfo está en seguirte siempre, el resultado es de Dios, la cancha es de los valientes, por amor, por amor, por amor, Mexicanos Puros, Puros Mexicanos. Chivas todos somos como hermanos, hermanos, mexicanos puros, puros mexicanos, Chivas todos somos como hermanos. Guadalajara, 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 Guadalajara es mi gallo, Chivas es mi campeón. Guadalajara, 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 Gu americanos puros ! puros mexicanos Chivas todos somos como hermanos, mexicanos puros, puros mexicanos. Chivas, chivas, chivas de corazón, chivas, chivas, chivas de religión. Chivas, chivas, chivas de corazón, 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 chivas ¡GIVAS! ¡GIVAS!